Qué gusto estar otra vez aquí en el CUPA con todos ustedes. Muchas gracias. Un tema fundamental. Vamos a trabajar en el tema del desarrollo humano. Tenemos que mejorar los programas a las personas de la tercera edad en la delegación Benito Juárez. Porque es el municipio a nivel nacional que concentra la mayor población de la tercera edad. Más del 22% de la población en Benito Juárez es de la tercera edad. Y Benito Juárez es referente, ya referente en el Distrito Federal sobre los programas de la tercera edad. Como son las universidades de la tercera edad y otros programas que necesitamos ampliar. Necesitamos mejorar los apoyos, los servicios a la gente de la tercera edad. Ese es un compromiso que tenemos que cumplir. Porque sobre todo es prioridad la calidad de vida en Benito Juárez para que siga siendo el mejor lugar para vivir. Y con su apoyo y trabajando en equipo, juntos hagamos la diferencia en el Distrito Federal. Muchas gracias. ¡Bienvenido! 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 ¡Bienvenido!